En 1791 me casé con Miguel Hernández, corregidor de Querétaro. De ahí, la colegí. Los días muy fuertes en América en los años, ya que yo envié la carta al cura Miguel Hidalgo y me decía que la conspiración había sido escala. Un dato interesante de esto es que la traí con letras de periódico para que no descubrían mi cariño. El 2 de marzo de 1829 llegó la hora de mi muerte en la ciudad de México. Y hasta la actualidad sigo siendo inspiración para algunas mujeres mexicanas de salir adelante. Nací el 30 de septiembre de 1765 y se me fue conocido como José María Morelos y Cabán. En 1813 creé el documento Sentimientos de la Nación. Y lamentablemente el 22 de diciembre de 1815 fui fusilado por el Rubén y Nueva España. Buenos días, yo soy María de la Soledad y le hago una Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario. En 1810, más o menos por la segunda etapa de la independencia, colaboré dando dinero, enviando documentos y dando pasos claves a los insurgentes. Soy considerada la primera periodista, ya que colaboré con importantes periódicos del momento, como el ilustrador americano, escribiendo datos y enviando también claves. Al cuarto día de haber muerto, fui considerada dulcísima y benemérita madre de la patria, además de convertirse en la única mujer con un federal de su padre. Gracias. Mi nombre es Juan José de los Reyes Martínez, mejor conocido como artífila. Nací en la cuna de una familia pobre el 3 de enero de 1782, en Guanajuato. Años después, fui reclutado por el cura Miguel Hidalgo en el ejército trigarante. Todavía recuerdo que en aquella batalla contra los españoles íbamos perdiendo, así que con valentía y honor agarré una piedra que estaba a mi costado para que me cubriera las balas en camino hacia la puerta de la alcóndiga de Granaditas. Una torcha que llevaba en la mano, prendí fuego a la puerta. Gracias a ello, los españoles dieron muerta a todos los que se encontraban allá adentro, consumándose una victoria más para el ejército trigarante. Hola, yo soy Vicente Guerrero. Nací el 10 de agosto de 1782 en Títula, Guerrero. A finales de 1820, el coronel Agustín Iturbide fue designado por el virrey para poner fin a la insurgencia, pero Iturbide se pasó al lado insurgente y redactó el plan de Iguala en 1821. Mi nombre es Agustín Cosme Damián Iturbide Iaramo, mejor conocido como Agustín Iturbide. Yo nací el 27 de septiembre de 1783 en Parilla, Tamaulipas. Aunque fui escalando puestos y así logré entrar a la fuerza militar. Empecé con los realistas, pero sin embargo, tenía un ideal en común con los insurgentes, la independencia de México. No es hasta el 24 de febrero de 1821 que yo, junto con mi compañero Vicente Guerrero, firmamos el plan de Iguala, donde menciono tres garantías que sustentan a la patria. La unión entre americanos y españoles, la independencia de México y el respeto a la religión católica. El 27 de septiembre de 1821, entro yo junto con mi compañero Vicente Guerrero y el ejército trigarante a la capital. Se habían acabado tres siglos de dominio español. En 1822, me nombran emperador por la presión del pueblo. Y ya sabía que me decían que sí, según lo que sí, me maté. En 2023, me maté. Me maté lo que me maté. Me maté lo que me maté porque me amé como los estudios. Por ejemplo, me querían ser un político y eso fue algo que impide. Me sentí muy importante porque me recibí autoridades por el gobierno y me entendí una gran política. por varias acciones que hice, puedo obtener un mejor control en España con sus gobernantes. Gracias. Debido a esto, yo he tratado de aprenderme muchas cosas y siempre intentar sobresalir. Y cuando no nacía, me castigaba cortándome pechones de mi cabello, ya que yo pensaba que de qué servía tener la belleza externa si en el interior no iba a haber inteligencia. Pero sé que la gente siempre me recordará gracias a mi poesía, como esta. Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Destaqué en la primera etapa de la Guerra de Independencia, dándolo el conocido grito de dolores. Fui capturado el 21 de marzo de 1821 y seis meses después inició la revuelta, donde fui fusilado el 30 de julio del mismo año. Gracias. Gracias.